Por el sincratón que me dejó, mi reino de vaso tomando, por el sincratón que me dejó, porque el licor tiene el empeor para cantar las ventas de amor. ¿A dónde mandamos el primer discito? ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Chale, bonito! ¿Dónde está la bebita? La bebita, piu piu. ¿A dónde mandamos el primer discito de la noche? A ver, ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A qué bonito? Sí. En esta parte, a ver, páseme otro disquito. Yo no voy a dejar llegar a Buenos Aires. ¡Venga, bonito! ¡Venga, bonito! No voy a dejar llegar a Buenos Aires. ¡Venga, bonito! Para bailar lo bonito, chévere. ¿A dónde mandamos el otro discito? Una, una... Yo estoy decepcionado, mi amor, de tu maldito cariño y solida Yo estoy decepcionado, mi amor, de tu maldito cariño y solida El amor que nos cura muy negrita, nació penas y dolor en la vida El amor que nos cura muy negrita, nació penas y dolor en la vida El amor que nos cura muy negrita, nació penas y dolor en la vida Para seguir continuando, vinando, haciendo éxito nuestras canciones Para mi gente de chugui La familia es chuguesa, pero poniendo, poniendo, pues se destape, pues se destape Mi palomita, ¿dónde te pido? Mi palomita, ¿dónde te pido? ¿Por qué no vuelves a dudarme? ¿Por qué no vuelves a dudarme? ¿Y por qué, mi amor? ¿Por qué? ¡Vamos! 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 Paso bonito, vamos Marca un paso, marca un paso, 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 paso Si tú me quieres a rezar, si tú me quieres a revuelzar La ventana, la ventana, la ventana, la ventana ¡Ya eso vamos! Voy a cantarte y te vengo, voy a cantarte en la puerta De cumbres en la puerta de cumbres solo ¡Ya eso vamos! Bueno, reinado bonito, vengo Que eso sirvase, sirvase Cuando chumas y chumas Te vamos a dejar Eso Ahora sí, todo el mundo Está en mi parte Que viva la fiesta Y que viva lo bautizado De donde sale el papá del niño bautizado Vamos a la casa, padrino Eso, pero es el padrino Sacando un pecho En el que te levanta En el que te levanta Cuando te has dicho, mi tialo Cuando me has dicho, mi ca Cuando sigues, mi ramita Cuando sigues, mi micaw Es el padrino ¡Vamos! Así cualquiera Ya vayas y dije bailarán desde un comienzo Por allá dijo el padrino Al final es mixto Con tu vida la miradita Con tu vida la miradita Me enamoró Soleta Me enamoró Soleta A la gita Soleta A la gita Soleta A la gita Soleta A la gita Soleta Linda Chico Soleta Linda Mariana Con tu vida la miradita Me enamoró Soleta Me enamoró Soleta A la gita Soleta A la gita Soleta ¡Más favorito, vamos! ¡Solido Iván, por reproducciones! ¡Fres familias, usted hermano! ¡Ahora, por acá para mi amigo Leone de Salsa, a ver, también Jerry! ¡Acompañando a los brazos! ¡Eso, chéveres! ¡Saltamos fuerte! ¡Saltos, saltos, 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 saltos! ¡Les pidamos a los señores jóvenes! ¡Desde hoy son señores bien casados! ¡Casados y atarrando, vamos a decir! ¡Casados! ¡Si me quiere soledadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad de San Sebastián, chichas de San Sebastián, si no tomen pa' mi cura, si no tomen pa' mi cura, ale com' a saqueta, ale com' a saqueta, a la quinta soledad, a la quinta soledad. ¡Eso, chévere! Por primera vez estamos con sonido, igual con producciones. ¡Epa, mi hijin, pepa, pepa, pepa! ¡Muy bien! ¡Eso! ¿En dónde están los cuadrinos de los casaditos? A ver, ¿en dónde? ¿Dónde están los cuadrinos? Pónganle al centro también a los cuadrinos, para que miren bien, para que miren bien. ¡Gracias!